Ya volvimos Ya volvimos y ahora sigue El momento de la magia ¿Cómo ves mi tortillín? Vamos a ver la magia porque es algo bonito Que a la gente le gusta Aquí con el bolito, ¿te acuerdas? Tenemos magia, payasitos Rutinas Desde Europa ¿Dónde está el mago? Ese tortillín ¿Dónde está el mago? No lo veo No se ha tomado la pastilla Pero mejor vámonos a ver al mago Vete ahora para acá mi tortillín Que pase el mago Hola, hola Ahora si ya se escuchan Pues vamos a empezar lo que es la rutina mágica Cómica como cada miércoles Aquí a las 4 de la tarde Empezamos aquí Primero que nada Pues aquí como verán Típicamente el sombrero de la magia Donde sacamos todo Como conejos Como palomas, etcétera Pero ahora vamos a aparecer algo riquísimo Algo pues Algo que vamos a introducir en este Este vasito Que de color rojo Como hemos dicho en las semanas anteriores En inglés Red Pero primero que nada One, two, three Y Aquí está esto Una galletita Por lo cual vamos a introducirla Aquí en el vasito rojo Y va a pasar a este azul Por arte de magia Y decimos Las palabras mágicas Ahora cada Abra casa Y vamos a ver Primero que nada El vasito como quedamos rojo Estaba aquí la galletita Y como ven Ya no está la galleta Porque ya pasó Al vasito Así Bueno, bueno Siempre Siempre pasa algo como este programa Siempre se va al lado y todo Pero ahora Otra vez Otra galletita Ahí está Ahora sí va a pasar Ahora sí Al vasito azul Que en inglés es blue Y azul fuerte Blue Y decimos Una Dos, tres Ahora cada Ahora casa Vamos Ahora sí Ya no está Porque Porque pasó para Híjole ¿Eh? ¿Cómo? Ándale Fueron Ah Van a ver Y va de nuevo Ahora una galleta Más sensacional Decimos One, two, three Ahora cada Ahora casa Vamos a ver Esta galleta No hombre Barbaridad Tiene Mermelada de fresa Tiene Coco Chispito de chocolate Más ricas De la galletera Que ya sabrán Cual es galletera Vamos a introducirla Esta Otra Otra Ahora sí Vamos a decir Las hola Más ricas Que son Abra 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 Y vamos a ver Si ya pasó Si ya pasó ¿Qué? ¿Qué les pasa? Ah Ya sé Ándale Ahora ¿Qué pasa? Ahí te ha subido agua Ándale Con que Ahora sí Me las voy a Vecar de ti Me las voy a Vecar de ti Me las voy a Vecar de ti Te invitamos Todos los miércoles En punto de las 5 de la tarde A que te conectes A nuestro nuevo programa Draft Leaders A través de www.regiovivo.com Los mejores momentos De las historias más importantes De fútbol americano De México Y el mundo Las tendrás con nosotros Aquí En regiovivo.com Draft Leaders Te esperamos Te invito Todos los lunes De 10 a 11 de la mañana Aquí por Regiovivo.com A que Hablemos de arte Con Francisco Gutiérrez Su servidor En donde tendremos Entrevistas Y reportajes De artistas Nacionales Locales E internacionales Los espero En Hablemos En Hablemos De arte Buenas tardes Querido Teleauditorio ¿Les gustaría Un nuevo estilo De información Noticiosa? Quédense conmigo Todos los viernes En punto de las 2 de la tarde En nuestro Noti Regio Despertino Con su amiga Laura Delgado Con regiovivo Con regiovivo Punto com No te desconecten Caminito De la escuela Amorándose a llegar ¿Qué tal amigos? Les saludos a su amigo El Pancracio Aquí desde el gimnasio Y quiero invitarlo Este y todos los domingos De 5 a 6 de la tarde Aquí en Regiovivo Va a haber muchas sorpresas Va a haber animadores infantiles Va a haber payasitos Y lo más importante Mis amigos Los luchadores No se lo pierdan Este domingo Regiovivo Punto com Antis saludos Caminito De la escuela Amorándose a llegar Cuestión de enfoque Martes a las 4 Y jueves a las 5 de la tarde Y ahora llegó el momento De los Saludos Saludos Y los cumpleaños También Vamos a mandarle un saludo A Francisco Francisco que cumplió años Un aplauso para Francisco Bravo Bravo También También está Mari Mari que nos está viendo Allí en Santa Rosa Como no Mari Todos sus hijos En la parroquia Del sagrado corazón de Jesús Un aplauso Bravo También A ¿Cómo se llama? Al payaso Tomatín 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 Ah claro Mi amigo Tomatín De hace años Años Tomatín Caramelito Caramelito Bendito Dios Blanca Blanca Castorena Blanca Castorena Blanca Castorena El viernes El viernes El viernes El viernes El viernes El viernes Explícale a la gente Quién es Mario Peña Porque Mario Peña Tiene un grupo De gentes que hacen Labores sociales Es un diputado Es un diputado Que es muy amigo De aquí De este canal De la familia Regiovivo Exactamente El quince de enero Va a haber ahí Celebra su cumpleaños Y aparte va a haber Un evento social Ahí para la gente Para toda la gente No le decimos Donde Porque ustedes No nos invitaron No más a nosotros Y cumpleaños Cumpleaños Ahora También quiero mandar Un saludo Anticipado Para Para Javier López Garay Que va a cumplir ¿Cuándo crees Que cumpleaños Javier? ¿Cuándo? El primero de febrero ¡El jefe! Feliz aplausos Porque si no Nos chispan Échale más Échale más Javiercito Dios te cuide Eres un santo Ya me lo llegamos Al primero de febrero Ya me lo llegamos Escasos Va a cumplir Escasos Creo que Treinta y dos Treinta y tres años Por ahí Eso Y tú aquí Le vas a mandar Saludos Bueno pues como Hace rato mencionamos A los franceses Primero que nada Pues para las cantantes Mirey Machun Y para Maddy Dupin Que los tengo ahí En el Facebook Muchos saludos para ellas Y pues Aquí en Mase Pues todos los que nos ven Sobre todo allá Como te dije hace rato Allá en En Sudamérica Nos ven la gente de Argentina Para los de Perú Oye Y para Colombia Nombres 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 Porque luego van a decir Mentiras Mentiras No No Dime el nombre de alguna Pues para Para Vivi De Argentina Para Ali De Mar de Plata Mar de Plata Para Jesús Retro de Perú Para Mago Jonathan También el colega ¿De dónde es el Mago Jonathan? De Bru De Perú ¿No tienes conocidos En Cancún O allá en Jalisco? Para Cancún Pues para Rosy Para Cintia Que pues Jalisco Ya mañana Baja para Tijuana Para ver a su mamá Ojalá Se mejore Que se recupere La mamá de Raúl El de los VIPs Que también Nombre Nuestras oraciones Es una operación sencilla Lo bueno es que Está en buenas manos Bendito Dios Mucho ánimo Como siempre yo Saludo con mis Poderitos Bueno pues vámonos a Vamos a acordarnos De algo Ya lo teníamos ahí Mira Nos mandaron ahí una imagen Una imagen Nos dijeron Queremos recordar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ustedes saben qué es eso? Chocolate Molinillo Estirar Estirar Que el demonio va a pasar Estirar Molinillo Molinillo Para hacer chocolate O qué más se hace Sí Se puede hacer chocolate O atoles también El atole como ese El de chapurrado Que vamos a hacer el día 2 Chapurrado Ese principalmente Lo hacen para que sea Como que espumita Que sea espumoso Riquísimo Ese aparato Ese instrumento Viene desde La era de los aztecas Los mayas Bueno los aztecas Principalmente eran los que Bueno mucha gente Mago No sabe tu tortillín Que aquí en México Es la cuna del chocolate De hecho De hecho Se produce mucho Mucho coco En Oaxaca En el sur del país Sí Pero el chocolate Chocolate no se daba En ninguna otra parte Del mundo Más que aquí en México Aquí en México De aquí es originario Los reyes de España Quedaron encantados Cuando Hernán Cortés Les llevó este chocolate Para allá De aquel lado Del charco Tenemos mucha riqueza Que hay que saber valorarla Valorarla aquí En nuestro hermoso país En nuestro hermoso país Ellos tienen unos carros Más acá Y normal Ay maguito amargoso Mago amargoso Entiende lo que te queremos decir Lo que pasa es que Antes se usaba mucho Molinillo Lo usaba en la abuela Yo me acuerdo De mi abuelta Lo usaba Ahora ya viene En polvito preparado Lo echas y ya está listo O simple y sencillamente Nomás lo metes a la licuadora Y le picas y ya De volada Pero el molinillo Se usaba bastante Las abuelas Usaban el molinillo Casi en la mañana Cuando se ha frío Lo usaban Lo usaban Qué rico Qué rico Qué sabroso Ir a comer pan Recién hecho Allá en el Zócalo De la capital Con un cafecito Un chocolatito Recién hecho Y el pan recién horneado Allá en el Zócalo Actualmente lo conseguimos En un mercado muy conocido Aquí en la ciudad de Monterrey En el centro de Monterrey Mercado Juárez ¿Verdad que sí? Ajá Hola Oye ya nos están diciendo Que ya nos vamos Vamos a darle un aplauso A don Javier Javier Vamos a despedirnos Cantando las mañanitas Todos Vámonos Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Te las cantamos A despierta ¡Joder! Un saludo más ¡Joder!